Hola, buenas noches, Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios una vez más porque su infinita misericordia permite que nos reunamos para seguir compartiendo este tema del mes que tiene que ver con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya el mes lo iniciamos hablando en cuanto a la vida de Jesús. Después hablamos los mensajes de Jesús. La semana pasada se conversó acerca de los milagros de Jesús. Ya el día de hoy estaré compartiendo con ustedes prácticamente el tema final que tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a este tema vamos a considerar unos puntos varios, ¿sí? Unos puntos varios. Ahora bien, antes de comenzar la clase es necesario precisar desde un principio que el Señor Jesús o al Señor Jesús nadie le quitó la vida, ¿ok? Al nadie le quitó la vida. Él puso su vida voluntariamente en propiciación por nuestros pecados, ¿ok? De hecho, él mismo lo declaró y es nuestra verdad central en esta noche la que vamos a compartir ahorita. Dice Juan 10, 17 al 18. Ahora bien, aquí en estas palabras de Jesús, cuando las analizamos y corremos la cortina, vemos que se nos muestra al entendimiento o algo, se nos muestra su soberanía, se nos muestra su autoridad y se nos muestra su esencia. Su soberanía porque él tiene el control de todas las cosas, todo lo que acontece bajo del sol. Jesús tiene el control y dígame, por favor, su autoridad porque todo se sujeta a él y su esencia. Porque él es la vida, él es la vida. Por eso lees cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice, por otro lado, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, la vida de Jesús ha sido objeto de muchas especulaciones y comentarios o estudios un poco desacertados y que no corresponden a la verdad revelada en las santas escrituras. La vida del Hijo de Dios ya estaba predestinada antes de la fundación del mundo y su muerte no fue un hecho meramente circunstancial, no, sino que fue un designio de la voluntad eterna de Dios. Juan 1.1 dice, En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 continúa diciendo, Y este verbo se hizo carne. Es decir, era necesario que este verbo se encarnase. Estaba predestinado en los designios de Dios que el verbo se encarnase, que Jesús tenía que venir. Y esto me da pie a mi primer punto, que desde antes era anunciado. Ya estaba anunciado desde antes, cientos de años antes de que Jesús naciese, ya estaba anunciado. Lo que Cristo logró en la cruz es verdaderamente extraordinario y no tiene comparación. El tratamiento de nuestros pecados en la cruz es una obra cuyo diseño es divino y no humano. No fue un hombre simplemente el que murió en la cruz, sino que Dios hombre, el eterno Emanuel. No fue un ser creado quien murió en la cruz, sino uno eterno, destinado desde antes de todas las cosas. Tal como lo declaraba el apóstol Pedro. Pedro dice, Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya estaba destinado antes de que el mundo fuese, ya estaba destinado que Jesús venía a encarnarse, venía a este mundo. Dice que manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice también, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y era algo que estaba predestinado, ya estaba predestinado, ya estaba preparado por Dios para bendición de nosotros. Ahora, si hubiese sido un hombre común que murió en la cruz, eso hubiese quedado allí, un crimen más o un mártir. Pero no hubiese sido una ofrenda voluntaria, un sacrificio voluntario. Cristo quiso morir por nosotros, a nadie le quitó la vida, él la puso voluntariamente por nosotros. Ahora, por consiguiente, jamás debemos concluir que fue asesinado por Poncio Pilato, o porque Poncio Pilato no lo indultó, o porque Judas lo traicionó. No, Cristo murió porque él quiso morir, y el plan eterno de Dios ya lo había establecido de esa manera. Fíjate, dice la Biblia, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Está bien, ahí me dice la Biblia eso, que Poncio Pilato, Herodes, los gentiles y los fariseos, ellos se juntaron, ¿sí? Para hacer un complot Jesús y matarlo. Pero no fue porque, me explico, era algo que ya estaba establecido que sucediera, y Dios tiene que valerse de los recursos humanos de las personas, para hacer cumplir sus designios. Dice después, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Eso es Hechos capítulo 4, versículos 27 al 28. Ahora, es realmente sorprendente observar estas profecías mesiánicas, las cuales fueron anunciadas cientos de años antes de que Mesías viniera a morir. El profeta Isaías, por ejemplo, él escribe la más intensa y conmovedora de las narraciones que hablan de los padecimientos del Mesías, específicamente en el capítulo 53 de Isaías. Eso es un relato de excelencia, cuya exactitud en cada detalle y descripción de los hechos que aconteceron siglos después, nos confirma indiscutiblemente la inspiración divina en ese capítulo. De hecho, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y tal cual David, también inspirado por el Espíritu Santo, él escribió el Salmo 22, que al igual que la narración de Isaías, se muestra una detallada descripción de los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese capítulo 53 de Isaías y este capítulo 22 de los Salmos, wow, en cuanto a la profecía mesiánica, totalmente descriptiva y detallada, tienen que leerlo. Es más, les voy a colocar una asignación desde ahorita. Sí, esta asignación tiene que ver con estos capítulos. Usted va a buscar el capítulo 53 de Isaías y el capítulo 22 de los Salmos, usted lo va a estudiar. Ok, previo, usted primero lo que tiene que hacer es orar. Usted ora al Señor, Padre, mira esto que voy a leer, tú dándome la iluminación para entender y comprender lo que aquí estás transmitiéndonos. Después que usted ore, usted va y usted lee esos capítulos. Puede ser primero Isaías o los Salmos, primero Salmos, después Isaías, como usted quiera, pero usted ore, usted lo va a leer. Después que usted los lee, usted va a meditar en ellos, es decir, usted va a dar la vuelta, a dar la vuelta, a leerlo, a dar la vuelta, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué estás mostrando aquí? Usted va a meditar en esto, ¿sí? Y después usted va a interpretar qué es lo que Dios le está mostrando, lo que está diciéndole allí. Después que usted haga esto, usted va a redactar. ¿Qué va a redactar usted? Un pequeño párrafo de lo que usted comprendió que dice allí. ¿Ok? ¿Sí me explico? Usted va a orar, usted va a leer, usted va a meditar, usted va a interpretar, usted va a redactar, en un pequeño párrafo lo que usted comprendió de esas lecturas. Y usted después, usted va a asociar esas profecías en su cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y si usted quiere, no es obligatorio, pero si usted quiere, usted me puede enviar a este correo, que dice, syscomic45.gmail.com, el c párrafo que usted escribió en una hojita de Word, o directamente ahí en el correo, donde redactas el correo, me lo puedes mandar, ¿sí? Es una asignación, por favor. Y ahora para comenzar ya la clase de seguir desarrollándola, por favor, ten tu Biblia a la mano, es importante que tengamos siempre la Biblia, por favor, esa es nuestra regla de fe y conducta a través de ella, que nosotros nos movemos en este mundo, todo lo que está ahí establecido, tenemos que vivir conforme a eso, a esos principios éticos y morales, del reino del Señor, tenga su Biblia a la mano. Pasamos a mi segundo punto, que tiene que ver con que en Getsemaní, Getsemaní, el comienzo del dolor, el comienzo del dolor, ¿por qué el comienzo del dolor? El Señor Jesucristo, Él sabía a lo que vino, sabía hasta dónde tenía que llegar, Él iba a la cruz del Calvario, Él tenía que morir crucificado en la cruz, ¿ok? Él tenía que morir crucificado en la cruz, Él eso lo sabía, y eso no fue impedimento para Él, dice la Escritura, de que Él estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿sí? hasta la muerte, y muerte de cruz. Él sabía a lo que venía, Él sabía que tenía que cumplir un propósito en la cruz, y Él fue obediente, acumanamente, Él padeció, Él sufrió, pero Él fue obediente, y las palabras que Cristo dijo en aquellos momentos, son bastante desgarradoras, Él dijo, vinieron pues a un lugar llamado, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro, Él viene con los discípulos y van a Getsemaní, y les dijo sentados aquí, mientras tanto que yo oro, ahora, Getsemaní, aquí está una lámina, que más o menos, no más o menos, es Getsemaní, pero ya en la actualidad, hoy en día, ¿ok? Este sector que está aquí, esto es Getsemaní, no sé si logras detallar con el cursor del maus, que le estoy dando aquí vuelta, eso es Getsemaní, ese fue el lugar donde fue con sus discípulos, a orar, ¿sí? este, y la palabra Getsemaní significa prensa de aceite, esto hace, es una palabra en su, en el original, en el arameno, significa prensa de aceite, y el nombre hace referencia al aceite proporcionado por las olivas, ya que en ese sector, se hace fruto las olivas, o los olivos. Aquí tenemos otra imagen, y un poco más adentro del huerto como tal, ustedes ven allí eso, esos árboles, fíjense que ya esto es como un, un lugar, ¿cómo diríamos? Algo ya, histórico, algo nacional, ¿ok? Y fíjense que tiene unas rejas alrededor, me imagino que las personas van, los turistas, cuando viajan a Jerusalén, y van a visitar ese lugar. Dice la Biblia, luego, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, y a Juan, dice, y comenzó a entristecerse, y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Esas fueron palabras desgarradoras, que dijo el Señor Jesucristo, ahí, en ese momento. Dice que el estado de Cristo, es de una angustia intensa, ya en ese momento. No olvidemos que él era Dios, pero también era hombre, y él padeció como tal, como hombre, sus temores, sus tristezas, eran reales, no era una ficción, era algo real que estaba sufriendo. Él necesitaba de sus amados discípulos, pero lo dejaron solo, y otros se durmiaron mientras estaba orando. Ahora, el Evangelio de Lucas presenta un antecedente exclusivo, que nos permite entender aún más, el grado de angustia, que estaba padeciendo el Señor Jesús, previo a su arresto. Él dice así, y se le apareció un ángel del cielo, para fortalecerle. Y mira, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor, su sudor, como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra. Lucas 22, 43 al 44. Ahora, es interesante notar, que el único evangelista, que relata este hecho, fue un médico, Lucas, Lucas era médico, y él fue el que pudo relatar, este, este, esta parte, ¿no? Ahora, cuando habla aquí, de que sudaba, con grandes gotas, como de sangre, como grandes gotas de sangre, esta es una condición, que en la medicina, es conocida como, hermatoidrosis, hermatoidrosis, eso es sudor de sangre, es un fenómeno muy raro, pero perfectamente documentado, ya que, es verídico, y ocurre, en condiciones excepcionales, dice que, se describe como, una dilatación, y ruptura, de los vasos capilares, subcutáneos, en su punto de contacto, con la base, de los millones, de glándulas sudoríparas, la sangre se mezcla, con el sudor, y se coagula, sobre la piel, después de la sudoración, solo ocurre, cuando la persona sufre, de un elevado, nivel de estrés, de ansiedad, o debilidad, por ejemplo, cuando se acerca, el momento de su muerte, o sea, cuando leemos esto aquí, podemos entender, más aún, la angustia, que sentía, el señor, y esto me lleva, a hacerme dos preguntas, la primera, ah, disculpa, que tengo una imagen, más o menos, ilustrativa, de lo que estamos hablando, de lo que es la, la hematoidrosis, y como se, se evidencia, en el rostro de las personas, en este caso, el señor Jesucristo, ahora, que preguntas, tengo yo aquí, una, ¿por qué eso sentía, tanta angustia? Y usted me dirá, bueno, hermano, ir, obviamente, porque ir a morir, hay algo más allá, y la segunda pregunta es, ¿a qué se refería, cuando hablaba, de la copa? ¿Sí? Él dijo, si quiere, pasa de mí, si, puedes, pasa de mí, esta copa, ¿ok? ¿A qué se refería, cuando hablaba de la copa? Y esa copa, tiene que ver, con esa angustia, que te sentía el señor, vamos, vamos a buscar, unos pasajes paralelos, que no hablen de la copa, de hecho, cuando hablamos, cuando vemos copa, en la Biblia, cuando se habla de copa, de cáliz, normalmente, hay una parte, que tiene que ver, con alegría, con entusiasmo, y otra parte, que tiene que ver, con todo lo contrario, y cuando estamos, en este contexto, de los padecimientos, de Jesús, no tiene que ver, nada con alegría, ¿sí? Tiene que ver, entonces, con todo lo contrario, por todo motivo, vamos a buscar, pasajes paralelos, que nos hablen, en cuanto a la copa, el cáliz, para ver, qué luz nos da, y podamos tener, entonces, tener un concepto, más claro, de qué significaba, por ejemplo, vamos a leer, en el libro de Isaías, 51, 17, dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que, bebiste, subraya la palabra, bebiste, de la mano de Jehová, el cáliz, y cáliz es copa, ok, es lo mismo, cáliz y copa, es lo mismo, el cáliz de su ira, dice, bebiste, del cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento, bebiste, hasta los sedimentos, vamos a leer ahora, Jeremías 25, 15, 16, dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano, la copa, del vino de este, furor, otra vez, copa, furor, y da a beber, de él, a todas las naciones, a las cuales yo te envío, y beberán, y temblarán, y enloquecerán, a causa de la espada, que yo envío entre ellas, espada, ok, ya estamos viendo luces, vamos a leer otro versículo, vamos a leer ahora, en Apocalipsis, 16, 1, dice, oí una gran voz, que decía, desde el templo, a los siete ángeles, ir, y derramar, si, tiene también que ver con, voltear la copa, y sacar lo que está adentro, derramar sobre la tierra, las siete copas, de que, de la ira, de Dios, wow, entonces, al leer estos tres versículos, ya me da un poco de luz, de que se está refiriendo, con cuando dice, esta copa, fíjate que, en los versículos que leímos, todas esas copas, tenían que ver con la ira de Dios, y que era derramada, y bebida, por los seres humanos, por las personas, era juicio, que venía, ok, ahora, vemos también, en el libro de Juan, 18, 11, que dice, Jesús entonces dijo a Pedro, cuando Pedro sacó la espada, y le cortó la oreja a Malco, dice, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, es decir, esta agonía de Jesús, no se debía tanto, a los padecimientos físicos, que él pasaría, sino, a la realidad, de, de los pecados, y enfermedades de la humanidad, que vendrían sobre él, el juicio de Dios, que venía para la humanidad, y ahora venía, hacia Jesús, ese juicio, que tendría que haber venido, para ti, para mí, fue, hacia Jesús, Jesús bebió, esa copa de la ira de Dios, esa era la angustia, que él tenía tan fuerte, porque todos los pecados, de la humanidad, iban a estar sobre, él, amén, mi hermano, es interesante, es interesante esto, pero eso dijo en su oración, el padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino, la, tuya, pasemos a otro punto, después que acontece esto aquí, que llegaron, lo, lo, lo arrestaron, y se lo llevaron, él, lo presentan ante el Sanedrín, eh, ¿qué era el Sanedrín? era un cuerpo, gubernamentalmente judío, era como decir, el Tribunal Supremo de Justicia, judío, estaba constituido, por 70 miembros, más uno, que era el sumo sacerdote, en un total de 71 miembros, eh, normalmente eran ancianos, ¿sí? ancianos del pueblo de Israel, hay antecedentes, de este Sanedrín, en el Antiguo Testamento, por lo menos, en el libro de Deuteronomio, dice lo siguiente, jueces, jueces y oficiales, pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios, te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, con justo juicio, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno, ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos, la justicia, la justicia, seguirás, para que vivas, y heredes la tierra, que Jehová tu Dios, te da, o sea, estableció a este tipo de, de tribunal de justicia, para que hicieran equidad, y hicieran justicia, sin aceptar soborno, eh, ni nada de aquellos que corrompan, sus principios, ahora bien, aquí vemos una imagen, e ilustrativa de la película, de la pasión de Cristo, este personaje que está ilustrando, a Caifás, el sumo sacerdote, el que condenó a Jesucristo, lleno de ira, y arrogancia, recordemos, ah, recordemos esto, Jesús fue arrestado de noche, él fue llevado, a una corte ilegal, a ser condenado, eh, las leyes judaicas, no permitían, que ningún reo, fuese condenado, antes de la pascua, y que un juicio, fuese llevado a cabo de noche, o sea, se violaron todos, los principios de las leyes, de lo establecido, todo se violó, este, fueron, miren lo que dice aquí la Biblia, Deuteronomio 19, eh, 19, 16 al 19, dice, cuando se levante testigo falso, contra alguno, para testificar contra él, entonces los dos litigantes, se presentarán delante de Jehová, y delante de los sacerdotes, y de los jueces, que hubiere en aquellos días, y los jueces, inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiera acusado falsamente, a su hermano, entonces, haréis a él, como él pensó hacer, a su hermano, y quitaréis el mal, de en medio, de ti, aquí está hablando, de testigos falsos, y estos señores, que tendrían que ejercer, equidad, justicia, violaron esto, dice la escritura, en Mateo, 25, 26, 59 al 60, y los principales sacerdotes, y los ancianos, y todo el concilio, buscaban falso testimonio, contra Jesús, para entregarle, a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos, testigos falsos, se presentaban, pero al fin, vinieron dos testigos, falsos, o sea, ellos buscaron, testigos falsos, ellos violaron, todas las leyes, establecidas, y los principios, legales, por querer, condenar, a Jesucristo, wow, entonces, Jesús fue llevado, ante el sumo sacerdote, y después de horas, de interrogación, Jesús da una declaración, que hace enfurecer, al sumo sacerdote, él dice, y además, os digo, que desde ahora, veréis al hijo del hombre, sentado a la diestra, del poder, de Dios, y viniendo, en las nubes del cielo, entonces, el sumo sacerdote, rasgó sus vestiduras, rasgarse, que las rompió, sus vestiduras, diciendo, hablas femado, que más necesidad, tenemos de testigos, o sea, él aprovechó allí, las palabras que dijo Jesucristo, para decir que él blasfemó, y dice, como los testigos que tenían, se contradecían, no valieron, porque sus historias, no concordaban, él, se vio como que, contra la espada y la pared, pero cuando Jesús dijo, estas palabras, él aprovechó allí y dijo, hablas femado, que más necesidad tenemos de testigo, he aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia, que os parece, y respondieron ellos, dijeron, es reo, de muerte, es reo, de muerte, entonces, allí se lo llevaron, y pasó a mi siguiente punto, Jesús, es abofeteado, escupido, y maltratado, dice, cuando Jesús, dio estas palabras, al sumo sacerdote, dice, cuando hubo Jesús, cuando Jesús, hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio una bofetada, diciendo, así respondes, al sumo sacerdote, algunos comentaristas, dicen, que aquí, la palabra usada por Juan, no significa bofetada, sino, bastonazo, bastonazo, un doctor llamado, Lúdica, gordiglia, él dice lo siguiente, hablando en cuanto al bastonazo, que es una lesión, del cartílago, de la nariz, y la posible desviación, de la misma, debido, a un golpe, con un palo, corto, un golpe en la nariz, que es capaz de desviarla, de doblarla, de su plano normal, y de leccionar el cartílago, de esto ser así, tiene mucha relación, con lo que dice Isaías, Isaías dice, en su capítulo 52, versículo 14, lo siguiente, como se asombraron de ti muchos, de tal manera, fue desfigurado de los hombres, su parecer, y su hermosura, más que la de los hijos, de los hombres, dice, entonces le escupieron, el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, ahora, aquí, aunque los evangelios, no lo relatan, el profeta Isaías, incluye, que los pelos de su barba, eran arrancados, dice, vi mi cuerpo, a los heridores, y mis mejillas, a los que me mesaban la barba, la palabra mesaba la barba, es que le arrancaban la barba, Mateo, no lo menciona allí, sin embargo, en la profecía, dice ahí, dice que, mi mejilla, a los que me jalaban la barba, no escondí mi rostro, de injuria, y de estupos, es importante precisar, que el rostro de Jesús, no solo recibe, escupos de saliva, sino también esputos, y esputos, tiene que ver con, esa secreción, que se forma, entre los pulmones, y en los bronquios, tú me entiendes, que te estoy hablando, y Jesús soportó todo eso, por ti, y por mí, así que hermanos míos, esto continuará la semana que viene, le damos gracias a Dios, por su palabra, estudiada, es importante, saber esto, estos temas, que tienen que ver con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo, estudiarlos, manejar su vida, entender su vida, si, por favor, la asignación que les mandé, traten de hacerla, eso es bueno, eso es bueno, ver las profecías, cómo fueron establecidas, cómo fueron proclamadas, tantos años atrás, y cómo su cumplimiento, tan verídico, en los tiempos de Jesucristo, cómo se fueron cumpliendo, en él, en cada cosa que él hacía, amén mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, recuerde, quédese en casa, bendiciones.